Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo que he pensado que iba a ser un poquito más extenso Pero bueno, algo es algo, tenemos información sobre ese roadmap que tanto habían hablado, nos dan datos, tenemos información Yo estoy contenta porque nos han dicho cositas, a ver, esperaba que nos dijeran algo más en este roadmap, sí Pero bueno, de momento solo tenemos información sobre mayo, junio y julio, lo cual es muy interesante para lo que nos ponen aquí Estáis viendo un cartel en el que nos dicen que vamos a tener un nuevo kit, que ese ya lo conocemos, es el de Oasis en el que nos dice Un Oasis y relájate, pues relajado, ¿no? Es el de Oasis, lo conocemos, vale, perfecto Después nos dice, una nueva carrera creativa molona en un game pack Un pack de contenido que ofrece una carrera creativa y molona Pues ¿qué queréis que os diga? Pero si vamos a por las hadas o a por los hombres lobo, no lo vamos a tener, no me suena para nada a eso Pero luego hablaremos de ello Nos cuentas también que harán un stream del Pride, me parece perfecto, del orgullo, genial Los eventos del verano, perfecto, vamos a tener tres olas o tres updates durante el verano Me parece ideal que vayan actualizando el juego, que vayan metiendo cositas que el juego necesita Como están haciendo poco a poco, pues que continúe Y llegamos a la guinda, que nos dice Conecta con la naturaleza en este encantador o encantadora nuevo pack de expansión Yo aquí veo dos cosas, uno, naturaleza, encantadora y expansión Claro, si pensamos en las hadas, que pegaría muchísimo, ¿no? Porque las hadas son muy de la naturaleza, con las plantas y con todo lo, por la tierra, fuego, aire, ¿no? Como que eso es todo muy de la naturaleza, charming, eso es encantado Eso puede ser hechizos encantados Pero que lo hilen a un pack de expansión, algo tan grande Esto no se ha visto, bueno, no se ha visto Las sirenas lo tienen, las sirenas tienen aquí su pack de expansión y tal Pero ya vemos que es una piltrafa, que eso es un pack de contenido Que no debería ser pack de expansión Entonces a mí me molestaría mucho que hicieran algo como lo de las sirenas Como surani para pack de expansión Que hacen algo súper grande, chulo Pues la verdad que no sé qué deciros Yo también puedo ver aquí que conectar con la naturaleza en un encantador pack de expansión Alguien ha dicho granja A ver, sé que todo el mundo se va a ir a por las hadas Pero los animales son encantadores Hay muchísima naturaleza en una granja Y eso sí que puede dar para un pack de expansión Bueno, yo que sé, llamadme loca O que tengo mil ganas de un pack de granjas Lo sé, sé que hay gente que no lo quiere Lo respeto y ya está Y lo sé Es que yo estoy ahí RKR con lo de la granja Más cositas El Game Pack saldrá en junio Según pues pienso yo, ¿no? Porque al final ya llevamos un montón de meses, medio año Sin un Game Pack desde Star Wars Entonces yo creo que ya el Game Pack saldrá en junio Ya que en mayo, creo que mañana, tendremos el kit Y esto dejaría al pack de expansión para que salga en julio O sea que se vienen cositas ya de ya Estoy muy emocionada por esto, la verdad que sí En cuanto al Game Pack, no me suena para nada paranormal Todo el mundo se iba a un juego A un pack de contenido paranormal Pero no lo veo así Tampoco me suena a colegios Bueno, es que también todo esto estaba Claro, no tenía pensado que hubiera una expansión Bueno, da igual Todo el mundo se iba a un Game Pack En cuanto a colegios Yo creo que podría encajar un poco la carrera De popstar De tener una banda O algo por el estilo Porque ya lo hemos visto anteriormente Esto lo han preguntado en encuestas Lo de las bandas Entonces, aunque yo pensaba que era algo Que meterían dentro del colegio Que me encantaría Me encantaría que hubiese Un pack de instituto Pero es que no lo veo Con estas descripciones Entonces creo que igual Nos pueden traer esto de la banda A mí tampoco es que me apasione Pero bueno Si lo traen Ya lo veremos Ya lo estudiaremos Y comentaremos sobre ello Igual a la gente le gusta Es algo veraniego Es algo creativo O sea que bueno Eso ya dependiendo De los gustos de cada uno Y ya por Y ya para terminar Pues lo de la expansión Espero que no sea nada Muy ecológico Es decir Que si traen algo Con la naturaleza Que sean o granjas O hadas Algo así Porque no veo nada más Igual los hombres lobo Pero yo creo que no los van a traer Entonces que no sea algo Muy ecológico Porque ya tenemos bastante contenido No porque no quiera la ecología En nuestra vida No veo por ningún lado Nada sobre generaciones O sea de verdad Nada de nada de nada No lo veo Por ningún lado Y mira que pensaba Que algo traerían Con las literas y todo Mañana harán un live stream Para hablar sobre La nueva actualización Entiendo Y bueno Y darnos más información Y en general Para terminar Yo lo que quiero Es que lo que traigan Lo traigan bien hecho Que si traen un pack De expansión sobre hadas Que esté completo Que esté incluso más completo Que el pack de contenido De vampiros O sea que sea full Y el game pack Lo mismo Que aunque no nos guste Porque no nos gusta el contenido Que al menos sea un pack De expansión y de contenido Que esté bien hecho Tener a la comunidad contenta Estar todos contentos Con el dinero Que ponemos ahí En EA Y yo creo que con eso Yo me quedaría bastante contenta Y que las actualizaciones Del verano Pues sean actualizaciones Que aporten algo A los bebés O que no sé Cositas que ya Llevamos reclamando Un montón de tiempo Y diciéndoles a EA Que oye Esto no está bien Arreglando Creo que ya Pues no sé Va siendo hora De que nos den Algo de eso Pero nunca se sabe ¿Verdad? Pues nada Muchísimas gracias Por ver este vídeo Suscribiros al canal Para no perderos ninguna De las noticias De los Sims Decidme que opináis Sobre este roadmap Si trae un poco Lo que creíais Si no Que queréis que traigan Como estáis ahora mismo Dejadlo en los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego